Buen día a la familia Mangumín, latinoamericana. Les habla Giovanna Osorio Sebastián de Cerro de Pasco. Hoy día les voy a contar mi historia. He sangrado por 22 días. Tenía una hemorragia bastante sangrado. En esos tiempos tenía miedo de ir a un hospital por el COVID. Seguía sangrando, ya me sentía débil, desesperada, anémica, sin fuerzas. Mi corazón me palpitaba. Me fui a una posta de mi seguro. Me pasaron con el doctor de medicina general. El médico me dio medicamentos, me dieron para el sangrado. Me dieron para la anemia y todo. Tomé por cinco días los medicamentos, seguía sangrando. No me paraba el sangrado. Luego me interné en el seguro. Y el doctor me revisó. Me sacaron ecografías, todo. Me dijeron que no tenía nada. Pero yo le dije al ginecólogo, doctor, ¿por qué estoy sangrando demasiado? Ya me siento anémica. El médico me ponía por el suelo. Me ponía hierro. Me ponía por el sangrado, todo me ponía por el sangrado. Y ahí le dije al doctor, por favor, antes me cuidaba con píldoras, con ampollas. Por favor, quiero que me calme el sangrado, doctor, porque me siento débil. Ya estaba pálida. Y el doctor me dijo, me dieron las píldoras. Bueno, tomé las píldoras. Por ese día que estaba internada me dieron seis píldoras al día. Y al día siguiente me paró el sangrado. Me dieron de alta. Me fui a casa, seguí tomando las píldoras por 21 días. Y terminé de tomar las píldoras tres días. No sangré. Después de tres días volví a sangrar. Y ya de nuevo me empecé a desesperarme. Me puse nerviosa. Y me asusté. De nuevo me fui a un ginecólogo particular. Ya no me fui al seguro. Me fui a un ginecólogo particular. Le digo, doctor, ¿qué me está pasando? Me sacaron una ecografía. Y me dijo el médico que mi endometro estaba grueso. Y que me iban a hacer una biopsia para que lo ven. Si tengo algún cáncer, todo. Pero le digo, doctor, estoy sangrando. Debo tomar este píldoras, le digo. O algo me tiene que recetar. El médico me dijo, no, no, señora. Sigue sangrando una semana más. Y de ahí vuelves en cinco días. Me traes mil quinientos para hacerte la biopsia. No llegué a hacerme la biopsia. Me fui a mi casa. Y me compré particularmente ya las píldoras. Igualito como me dieron el seguro. Tomé, seguí tomando por tres meses. De ahí le comenté a mi tía. Le digo, sigo tomando las píldoras. Y me dice, ya deja esas píldoras. Vamos a ir a la iglesia, a Mangmin. Y ahí me fui a la iglesia. Me empecé a orar. Le pedí que me orara el pastor David. David Yang. Y me oró con el pañuelo del pastor Yerocli. Y me calmó el sangrado. Solo sangré por dos días. Seguí yendo a la iglesia. Igual, el pastor me siguió orando. Ya dejé de tomar las píldoras. Y ya hoy día, hoy ya no sangro. Me siento bien. Ya me siento sana. El pastor me siguió orando. Con el pañuelo del pastor Yerocli. Y después, sentí unos dolores en mi vientre. Cuando ya no sangraba. Le llamé a la hermana Angélica. Le conté, hermana, si me hacía. Me duele, tengo dolores en mi vientre. Le dije, la hermana vino a mi casa. Me oró con el pañuelo del pastor Yerocli. Y me calmó un instante los dolores de mi vientre. Y ahora estoy sana. Gracias al Señor Jesucristo. Y toda la gloria y la honra a Dios. Padre nuestro Señor Jesucristo. Y al Espíritu Santo le doy. Por ser salvada y sanada. Que ya no sangro. Dios me ha sanado.